Tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Leche Mayo fueron capturados por la policía en Puno. Estos sujetos habrían utilizado un dron para llevar a cabo sus fechorías. Con un dron para acceder a una vista panorámica de la carretera interoceánica, su principal zona de operaciones, ubicaban a quienes se convertirían en sus próximas víctimas. Son los rostros de quienes formarían parte de la banda criminal conocida como Los Malditos de Leche Mayo. Tres sujetos que fueron capturados por la policía en Puno y quienes se dedicaban a asaltar a conductores en la carretera. El momento de la captura de estos presuntos delincuentes. Además, fue captada por un dron de la policía. En la zona de San Gabán, Leche Mayo, ha desbaratado una banda criminal que venía operando en toda esa zona. Porque tenemos registrado más de 10 denuncias por asaltos y robos a vehículos de transporte interprovincial que se dirigen de acá de Puno hacia Madre de Dios. Los sujetos fueron identificados como Víctor Romaní, alias Perro, César Espinosa, alias Toreto y Abeles Piquillo, a quienes al momento del registro se les halló armas de fuego, municiones e incluso el dron que habrían usado para acometer sus fechorías. Se les ha encontrado todo lo que encuentran ustedes en esta mesa. Una pistola, un revólver, una granada de guerra, 14 celulares, equipo de radio. Y hemos incautado también un dron, con los cuales ahí se ha podido apreciar en el momento de la intervención que hay imágenes. Otros objetos, como tarjetas de crédito, DNI y hasta polos con la insignia de la Policía Nacional, también fueron incautados. Detalló que por el momento los sujetos quedarán detenidos por tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos. Sin embargo, se solicitó la detención preliminar de los tres sujetos por los robos en la zona, de los cuales habrían sido autores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!